Muy buenas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos a Carmecánic Vamos a seguir, vamos a seguir dándole Vamos a sacar el motor de este Lo sacamos fuera Vamos a sacarle el motor Y le llevamos ya para allá Porque será el siguiente, sí o sí Estos focos fuera Fuera, fuera Esto no se quita, ¿no? Vamos a quitarle toda la chapa La verdad es que me quería quitar el motor, pero ya Ya me liado Ya nos hemos liado con otra cosa Mira, Cristal, te voy a acordar que en mi coche Me entra agua Yo ahora mismo tengo Todo esto levantado de mi coche Y por algún sitio entra agua Entonces yo no sé si las bajantes De agua bajan por el marco, ¿no? Y luego lo tira por aquí Para afuera Y yo no sé si por aquí lo está metiendo para adentro Y todo esto encharcado Tengo la moquitilla, esa chapa aquí para arriba Y todo esto encharcado Estoy viviendo últimamente Y madre de Dios De hecho lo he notado Lo he notado sobre todo porque Tenía lo que es el cuero, ¿no? Que tiene dentro del coche A ver, vamos a sacar el motor Pues se acaba como resplandecido Y digo, hostia, pero aquí crea humedad o algo Y buscando, buscando, tate De hecho creo que va más Entonces tarde o temprano me enteraría Qué guapo las llantas Me gustan Más negras, mola Ah, pero yo en verdad quería venir aquí, ¿eh? Noctel y es... Ahí nos conocemos De hecho me molaría ir a por algún cochecillo, ¿eh? Vamos a ir a investigar Hay coches ahí por ahí Torta arranque Este le dejaremos ya puesto allí Y para otro día lo hacemos Ah, caja afuera Venga Tira tornillos Hostia, ese tornillo Le he echado el spray dentro, tú La campana Loco Vale, esto tiene aceite Que tiene una pinta de motor Así que Al dos, activa Bidón sin fin, macho Ah, y da el botón Uy, no se va ni tan mal O sea, este coche va a ser desmontar La... Montar Vale, refrigerante Que es abajo Y coche listo Vamos a por la pluma Y la ponemos ya En su sitio A ver, al dos Refrigerante Antes de nada Ahí Y nos vamos para Aquí Quítalo todo ¿Me está a nivel? ¿Veis no? El nivel aquí Vale, el frigente es fuera Con lo cual no caerá nada Vamos a sacar el motor A ver si me deja Quitar Bien Vámonos Vamos ahí Y ya La cosa cambia Otro by four, eh Sí señor Pero este te gustan, eh Este ya es Sí que es parecido Ahora que me fijo, ¿no? V8 Este sí que no tiene las bujías Esas dobles raras Bueno, me voy a desmontarla Me voy a desmontarla ahora Me voy a desmontarla A ver dónde estaban las bujías Pero Ah, en los Estos Vamos a montarla Lo que quieras Que te va a ir currando Vamos a poner esto Y vamos a ir a pensar Un coche Que no tenemos ninguno Ahí fuera Oh, discos ¿Qué te compramos? Señora furgoneta Ah, pues unos rayados, ¿no? Algo así Así Por lo menos Sí, por lo menos Vale, tú que has así Epa, el rodamiento Ah, aquí va un Un palier Sí señor ¿Qué tenemos? Vale Pues esta parte Ya Tiembla Ya está temblando En el coche De miedo Ah, el buje Lo teníamos Y el te quería comprar ¿Eh? Ya estamos liados Cuatro Esto es siempre bueno tener también Es bueno tener todas las piezas A ver, rodamiento Vamos a entrar Para el palier Para el que te río Atornilla Vale, pero es que anda bastante bien ¿Eh? Transmisión Si lo tuviéramos Voy a poner la caja Y toda la historia Atrás también podemos poner ya Todo lo que es Que esto no va a tardar demasiado Pongamos el disco Vale Depósito Podemos ponerle también Por el que dirán A medida de paso Que haces un pedido Sabiendo que todos los coches Iban en el mismo depósito Vale, aquí sería bastante fácil Todos los coches Iban en el mismo depósito siempre O los pedidos serían más fáciles Pero cada coche Tiene su depósito seguro Vale, pírate aquí Ahí está Vale, pues ahora Si el sistema escapa Que es lo que pasa por aquí al lado Eh, 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 eh Eh, eh, eh ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Quita esto, anda ¿Se ha buscado sin pastillas? No me lo puedo creer Pues nada Esto también lo compramos en un momentín A ver si lo tengo apuntado Pues esto, porrón En pares también A ser posible Vale, línea escape Que hay allá por aquí Montar motor, caja Toda la transmisión Y todas las cajitas mágicas De hecho voy a dejarlo abajo Y así nos metemos luego Con... ¡Ostras! ¿Son leds, o no? ¿O qué son? ¿Son luces? ¿Son tornillos? Esto es una luz Eso seguro ¿Pero esto? ¿San luces led? Porque estos son luces Eso seguro Y la diurna será esta de aquí De alrededor Vaya tanque macho Hay un espacio ahí De la hostia, eh Vámonos Vamos a comprar Vamos a comprar Luego volvemos Y seguimos ayudándole El Mercedes Fuera Al parque Esto estaba al 100% ¿No? Este fue el que No podíamos Que... Uh 168.000 Ojito Parking Ya tengamos espacio ¡Hala! 241 Aquí vendrá algún coche ¿Vamos al parque Y vendemos alguna mierda? Ah, el de Guace Vamos al de Guace Ah, aquí encontramos Más que nos salían Muchos más DLCs Con lo cual ya Volvemos a los coches de serie Bueno, y todos estos que hay A ver, un Paganino Me importa ir a repetir Pero deja bien de pasta Aparte lo guapo que ese coche, ¿no? Un Paganino salió unos cuantos Y tampoco hemos hecho todos Que yo sepa Vean, cobertizo Cobertizo No Esto es uno de estos Hot Rod Que podíamos hacer alguno Solo por diversión Creo que no dejan mucho dinero Entonces O sea, eso es más fácil De montar, ¿no? A ver, le tendrían Montones de mierda Ahí está Ahí está Ese cobertizo bueno No No creo que haya más Pero Si tenemos dos Por el precio de uno Antes pensaba que solo había Tres coches Y de repente hay cinco coches O ninguno Ahí El basurero Chatarrero Hombre Una Berlingo O una especie de No, pero esto No lo queremos hacer De hecho Le hicimos una de estas Que yo sepa La de Telepi, ¿no? ¿La arreglamos? Le hicimos una también Aparte, ¿no? Ahí tenemos uno Que a saber que es Pero tampoco tiene pinta Es súper deportivo De la Virgen Arriba nada La esquina de la basura La esquina de la basura La convertirse Tiene que haber uno Solo Mira, aquí tenemos uno Este sí lo hemos hecho, ¿no? Sakura Takumi Sí me suena haberle hecho Sí Clásico Ostras Polerón Uy, te vienes, ¿eh? R Un Nissan O GTR Sí señor O GTR ¿Por cuánto? De 20.000 pagos Hombre, esto es un cochazo, ¿eh? Esto es un señor cochazo GTR Lo leamos No se apetece hacer un GTR La verdad Aunque alguno tenemos que hacer Que eso es seguro Y no he visto Que haya mucho más Este de aquí Hostia, tú me he inventado Digo, con compresor Tú, bueno Compresor Pidamos GTR Y si eso le arreglamos Cuatro mierdas Y le vendemos Para tener Ah, será, no le sí No hay mucho más Así que eso Eso creo Ahora Uy, ¿por aquí no puede pasar? Pues por aquí Estaba aquí, ¿no? Hola, te compro, colega Aquí no hay nada, ¿no? No se puede hacer nada Está bastante hecho polvo Aunque tampoco está tan Bueno, está así A remontar en Tercón En 0,2 Lo desmontamos Hostia, la suspensión trasera Esa Todo loca Vamos, los neumáticos Así en blanco, ¿eh? Un radador bastante pequeño Diría No, no, no Lo quiero comprar Está reventado Ah, se va, no le Para el taller Si no le arreglamos La chapa Le vendemos, ¿eh? Pues ya que hemos venido aquí Volve al taller El mapa de cortezos Por supuesto Ya que hemos ido, ¿no? Hasta sacarle 20.000 Ponerle cualquier cosilla Y cuatro cosas Ganarle pasta Y venderle Solo que eso no sirve Para el trofeo, ¿no? Pero Sí, sirve para ganar pasta Ahí estás Te falta un neumático Dos, tres Madre Solo tienes una llanta, ¿eh? Quitarle el motor Ponerle toda la chapa Y venderle Venderle sin motor A tu barros Madre mía Venga Vámonos a La subasta Vamos a un cobertizo, ¿no? Porque A ver, a ver, a ver ¿No te quieres ir a un co... Ahí De hecho, ahora que lo pienso Tenemos un cobertizo en el inventario A ver, 100.000 me gastaría Si encontramos un coche muy guapo Aunque luego solo nos doy otros 100.000 Pero Cobertizo se supone que hay coches mejores, ¿no? Y tal No, por aquí No, por allá Mira, ahí al otro lado Hay uno Rojo, parece Oh, GTR Digo, GT40 Hostia, pero bueno Llegamos esto, ¿eh? ¿Cuánto me cuestas? 35.000 Bastante baratito No, porque va a volver a 40.000, ¿no? Sí, va a lo último a 40.000 35.000 Ya ganamos 5.000 Vamos a comprarle el tiro O sea, me lo llevo Lo vuelvo a vender Y gano 5.000 Aceptamos Al taller Me lo llevo Y aquí No hay nada Vuelta a la rotonda Un escondite secreto Que tampoco hay nada Aquí no habrá cobertizos también, ¿no? Vuelta a cobertizos Este es uno de estos Hot Rod Y una furgoneta Nada, nada Un poco más Un Hot Rod Por hacerle Nada, a ver si no cogemos uno de Vámonos Aunque no tenemos nada nuevo, ¿eh? Tengo un GTR y un GT40 Que son pepinos, ¿no? Pero No tenemos ningún coche así nuevecito, tío Que mole Ese es el GT40 Lo podemos vender ya Hacerle Es un cochazo ¿Tenemos uno nosotros? ¿O le vendimos? A ver Ya no me acuerdo GT40, sí, sí Tenemos uno Pintado de blanco Ya le traeremos a verle A ver ¿Cuánto cuestas? Sí, sí 5.000 le ganamos Y si le pasamos por chapa Pintura Igual le ganamos algo más Podemos el portón trasero Tal Igual le ganamos 10.000 pavos Al dos Ah, pero podrían ser limpiados Joder A ver Sí Le quitamos el óxido Le ponemos el portón trasero Igual y le pintamos Para no gastar esos 1.000 Está como nuevo Portón trasero y a vender ¿Cómo ganar dinero? En el Car Mechanic Compraventas Al dos Pues se le falta eso, ¿no? Portón trasero Que sepa Tienda Portón ¿Dónde estás? Hostia, ¿no? ¿El portón trasero? Aquí 1.700 En tanía maletero Entiendo que estoy a ponerla Y los pilotos traseros Estrovisores tiene Y cristales tiene Vaya En el hueco Cristalito para el motor Pepiño, chaval A ver ¿Qué ha pasado? Me he ido del montaje Quería agachar y poner matrícula Pero no A ver si es que no Vale No sé cuánto exactamente Hemos invertido Pero como te lo marca No 13.000 Bastante mejor Ahora vale 48.000 Valor de piezas Valor de carrocería No sé Vanificación de estado Parece que para 35.000 Ahora tiene más valor Pero claro ¿Cuánto hemos invertido nosotros? Vender 13.000 Recuperamos un poquitín Y el jefe Respeta y haga lo mismo ¿Tú qué hacer aquí colega? Véjate para dentro Vale Vamos a buscar un coche Que me mola hacer O algo nuevo ¿No? Algo diferente Al salón Tomamos subastas Por ejemplo Vamos a subastear Y si no a currar ¿Eh? En otra mona A currar y listo A lo barato Por supuesto Este le hicimos también ¿No? A ver si es Este pepino Un golfito Ese creo que no lo hemos hecho Y es bastante guapo el coche Y no lo hemos hecho No sé que tiene exactamente Un V8 Tendrá Sí, tiene pinta Este está guapo Tampoco invertiría una fortuna En el 46.000 ¡Pua! Un poco caro igual Para lo que me quiero gastar yo El otro es Spirit Spirit Joder con Spirit Siempre lo digo Hasta Martín DB5 Este no lo hemos hecho ¿No? Pues sí Hostia que guapo Un ha hecho Mierda de la memoria Sabes si lo hemos hecho o no Tres carburadores Igual sí que lo hicimos Precioso, ¿eh? No, creo que tenemos Los dos Aston Martin Los otros no El DBS y el DB No sé qué O este también Nos queda el todo terreno Oportunidad perdida De comprarle ¿Por cuánto? Madre Está cara la cosa Jaguar Este está guapo V12 Te lo hice Te lo hice en otra serie En esta serie Yo creo que no lo hemos hecho nunca ¡Mierda! Me cago en la hostia Cuidado cuánto valía Nada Esto es el karma No quiere que compremos Así que nada Pon a No compramos más A ver Vamos a ver Lo del DB5 Me suena Que no Porque si vuelve ahora No estará ya, ¿no? Parking A ver Porche Porche Basura Aston Martin Vantage Aston Martin DBS No El DB5 No Maldita sea Maldita sea Ya ya no estará, ¿no? Vamos Corre Corre Que no ha pasado subasta todavía Gasta el dinero en viajar El DB5 Maldita sea Pues ahora quiero hacerle Y ya te han cambiado Ya han cambiado Hostia, ¿ves? Mercedes vence este Ojito, ¿eh? Ojito Vaya que no, macho Este tampoco lo hemos hecho AMG 6.300 100.000 pavazos No tengo pagar 100.000 pavazos Así tan alegremente Maldito de B5, tío Y no va a salir ahora, claro Estaba claro que no Lotus Elise, ¿eh? Bomba, chaval Mustang Form Mustang Es el que tenemos Yo quiero el viejo El viejo también tiene que estar por ahí Pero no lo encontramos nunca Nah Nos vamos Adiós Indignaos Vámonos, vámonos Bueno Apuntarlos Tanto como apuntarles Para ir a por los coches Que nos falten, ¿no? Si no Bueno, todavía tenemos tiempo Que tenemos que hacer dos coches Que tenemos dentro Pero fijarnos bien Ir a por un coche Irnos a lo loco A ver qué compramos Tampoco lo suyo Madre mía, cómo estás Mancho Estás reventado Vamos a apuntar Vamos a currar un poco A ver, ganar hemos ganado pasta, ¿no? Con la tontería del GT40 Madre Empezamos bien A ver, tenemos La última La última centralita de ABS Frenos Bien Centralita Ah, este chuno Vaya, la 1 Coche no tan potente Pero Borrar A punta de punta Batería Adentro Depósito de refrigerante Adentro Depósito limpia Filtro de aire Hombre, mira Pues mira Del tirón Del tirón que lo metemos Y ya de paso Que estamos por aquí Tres heladores Pero esto no necesitaría Ventiladores Sí Ventiladores tenemos No Anda, mira Tapa entera Tú, vemos al lado Qué bueno Pues ala Queda cerrada No olvidarnos ninguno Aunque esto luego Que esto se me olvidan menos Que los Los otros Ojo, moto de arranque Hasta Podemos meter la caja ya A ver Esto lo hemos apuntado ¿No? Me ha asfaltado por ahí Así Ahora bien Ah bueno Y los Los fusibles Que tenemos por allí Voy a poner la tapa esta Y luego ponemos ya Así No he comprado Que no la he comprado Carcasa Y los otros son Ventiladores Vaya A ver Vuelta 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 a escribir A ver Son estos Seguro Es doble ¿No? Sí que voy a comprar Para tener Ahora ya Ahora ya Todos son lloros A ver Al lío Bien Ah pues mira Huequecito ese No es que faltase Les pagan bien Aunque tampoco Tengo ninguna furgo Pero 231 No es mucho dinero No Ahora bien Es poco Dos Y aquí El eje de transmisión Tuvo Tuvo Vale Siguiendo para atrás De estos teníamos Exacto Lo que no nos hemos puesto El otro No nos siguen para este Y esto lo mismo Uno Y dos Mierda Capítulo Chaval Que 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 Y eso hay que comprarlo ya Bueno Más o menos Tenemos todo ya Planeadín Calla Sí que es cierto Que no hemos comprado Ningún coche así guapo Podemos coger alguno Vaya Cogemos el siguiente capítulo Porque este ya Que hacemos con el GTR Hacerle O arreglar y venderle Como el otro Le perdemos dos mil Pero si da nada Que le arreglemos un poco Aquí que hace frío Muchas gracias por verle Vamos al siguiente Hasta luego Oh Que le arreglemos un poco